Un barco de agua nos dan a la víctima. Ellas son las que dan la cara por nosotras como víctimas. Le regalamos un peso a 30 pesos, un barco de buenos frijoles. Y vean, es una vergüenza. En lugar de trabajar, engordando, engordándose, viviendo con exceso. Porque aquí no somos unas vándalas, no. Somos víctimas que el gobierno nos está omitiendo y está omitiendo nuestros derechos. Por eso tomamos estas instalaciones. Nos están omitiendo a darnos respuesta a nuestras peticiones de años. Y es una burla que todavía vengan y nos preguntan qué queremos. Y ahí están las carpetas de investigación. A la señora Marcela y a la señora Silvia cuando nos dieron aquí, les dieron cifrebra. Tengo que comenzar aquí para ir a bajarnos. Ahí sí se les popa. Gracias por ver el video.